¿Qué quieres? No. ¡Vircule, amigo! ¡Venga! ¡Eh, Cabo! Oye, Eddie, tengo una pregunta. ¿Qué coño hace uno de Ciudad de la Costa Este por aquí? Has acertado, sí. Serví con uno de Long Island. El acento se pilla fácil. Vaya que sí. Pues mira, tío. Nos vemos, Cabo. ¡Eh! El arma siempre a mano. Hola, tío. Oye, tío. Te vi salir con la bruja de Wizard Island el otro día. ¿Cómo fue eso? Dice la tía. ¡Eh, Cabo! Nos vemos. ¡Ah! El hombre del momento. ¡Cómo me duelen los pies! Sargento. Lo que necesitas es volver a ir abajo. Taylor. ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curry me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto. Sí, sí. Es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí. Oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte. Estoy de coña, tío. No me duele, hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío. Voy bien. Vale. Eh, oye, eh, vi a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, Taylor. Sí, tío. Estarás bien. Estarás bien. Pero no te metas en peleas de bar. No prometo nada. ¿Sabes? Me parece... Eh, he estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy... me estoy ablandando. Estás de... Ah, ¿vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto, ya sabes. Vale, pues vamos. Cabo... Doc. ¿Van a algún sitio? Coronel, hace mucho que no busco suministros. Iba con el cabo... El cabo, señor. No. De eso, nada. ¿Coronel? No entiendo. No sé lo que haría si le perdiese. Si a usted le ocurre algo, no puede ser... Señor, puedo protegerlo. ¡Retírese! Cabo. Matt, he estado antes en la mierda. Lo entiendo. Pero le repito que si le pasara cualquier cosa, no sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera. Ya está. Es lo máximo que puedo hacer. ¿Puedo ayudar? No puedes, a menos que tengas un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de recambios de coche, por favor. Y, Kai, no puedes conseguir uno. Hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde encontrarlo. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón. Eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es una orden? Sí, vale. No, es que... No, claro. No es una orden. Pues no lo sé. ¿Vas a llevarme o no? Abrígate. Poco equipaje. Eh, Dick. Por Dios, si vas a decir gracias otra vez... Avésame cuando estés lista. ¿Va a algún lugar, teniente? ¿Coronel? ¿Capitán? Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El Cabo St. John, con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el Teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted, no. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, Teniente. Cabo. Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Quiero ver... Me gustaría comprobar... Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. Yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes y rangos. ¿No o qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos como capitán de ruta y presidente. Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada. Ni por el fin del mundo. Vale, mi chupa. Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando soltaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían problemas ossunos. ¿Ossunos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, cabo? Lo siento, no he visto que era usted. Es por el coronel, señora. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señora. Entonces, apártese. Cabo, ¿por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino. Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. ¡Ha sonado serio! ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. Dios santo. ¿Qué pasa? Nada. Es que... La vista desde aquí es... Es increíble. Sí. Supongo. Ya ni lo miro. No presto atención. Digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. Sí. El mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasaras todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siendo sincera, tenía temporadas en las que no creía que, bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sé lo que sé haciendo. ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes. Pues, no sé. Era demasiado terco para rendirme, supongo. No me lo creo. Me rendí. Sara, lo hice. Entonces, no sé, jodieron a Busser y tuve que... Bueno, no iba a dejarlo morir, ¿sabes? Y verle así, luchando por seguir, sin razones para ello. Sin una puta razón. Supongo que no quería... Dejarlo ahí tirado. No quería acabar así. Y entonces descubrí que seguías viva. Y ahí... Ahí es cuando... Cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio. Pero entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel. Y eso me ayudó a seguir. Pensé en buscarte. Recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Nico. Podemos. ¿Me quieres convencer a mí o a ti? Estamos ya cerca, ¿no? Sí. Estamos llegando al túnel Tilsen. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los RIP. ¿Qué son los RIP? RIP. Descansa en paz, en latín. Eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban los engendros. Quería ser como ellos. Bueno, has podido ver lo que pasaba si te negabas a ser como ellos. ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. No, no, no. Vale, a ver. Esto va a estar estrechito. Dios. Normal que la gente ya no use coche. Esto no es nada. Hay un túnel en la carretera de Belknap que Buser y yo solíamos usar. Había un atasco de más de un kilómetro por un puesto de enero cuando lo... lo infestaron. Suena horrible. De cosas peores. Pero sí. Eh, esto me suena. Sí, sí, ya está ahí. Vaya. Pensaba que no volvería a ver este sitio. Vale, bien. Aún hay electricidad. Sí, no me sorprende. Hay paneles solares en el tejado principal. Creo que también hay rumores sobre un generador nuclear, pero nunca lo llegué a ver. Vale, ¿y cómo cojones vamos a entrar? Te lo enseñaré. Como dijiste, aún hay electricidad. Sara Ayrin Whitaker, código 2007659. Buenos días, Sara Ayrin Whitaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron Youth. 751 días desde su último acceso. Por favor, espere. Bueno, tenéis más alta tecnología de la que recortaba. En realidad no es para tanto. Ayrin no es inteligente, es como una aplicación de móvil, túnel. Ayrin. Asistente inteligente de respuesta de interfaz. La leche. ¿Qué pasa? Nada, es que... ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida. Sara, esto debería estar seco. Es el sistema de riego. Está todo automatizado. Mientras haya corriente, es autosuficiente. Vaya, vaya, joder. Este lugar tiene de todo. Tiene comida, tiene agua, electricidad, tiene una valla de cojones. Me sorprende que nadie haya acampado aquí. Lo que dijiste, aún hay electricidad. Eso significa 8000 voltios diciéndote que ni te acerques. ¿Ves? Vamos. Agánchate, agánchate. Sara, ¡corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Putos cuervos. Putos cuervos. Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto cañazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Vale. Vamos. Vale. ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara, esta gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí. Sí, los conocía. Venga, vamos. ¿Entonces alguien les disparó? ¿Cuando estaban, qué? ¿Yéndose? Bueno, sí, eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se piraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Dickon. No estaba aquí. No tengo ni idea. Vamos. No tengo ni idea. ¡Mierda! Este no funciona. Vamos, hay otro en esta dirección. Vale, entonces... ¿Cómo la llamas, Airy? ¿Por qué Airy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione. Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso, con mantenimiento semanal. ¿Han pasado, qué, dos años? Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan. Eh, Sara. ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. Hijos de puta. Dios, tienes razón, me dejaron fuera. ¡Eh! ¡Eh, abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento. ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada. Seguramente será un error. Y las salidas de emergencia no se cierran. Protocolos de seguridad de Cloverdale. Vale, aquí es. Ahora a ver cómo subimos ahí arriba. Espera, espera. Si le doy al pasador... ¡Ambierta! Buen tiro. ¿Lo has hecho antes? Un par de veces. No lo veo claro. ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento, pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla. Conozco a esta gente y si Jim está ahí, va a dejarnos entrar. ¿Jim? 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 ¿El seguro de eso? ¿Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte? Con eso fue hace mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Sí, y no mejor. Sara Ayrin Wittaker, código 2007659. Buenos días, Sara Ayrin Wittaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron Butte. Han pasado siete minutos desde su último acceso. Espere. ¿Ves? Te lo dije. Las otras puertas tienen que estar jodidas. ¿Listo? ¡No me muevo! ¡Arrachate! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué decís? Sí. Se lo he enseñado a este mundo. Es solo confiar y esperar lo que sí. Sí, ya estoy empezando a entenderlo. Térate aquí, tú. No me sé. No me sé. Te haré. No me sé aseguró. 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 Aviso. Se autoriza el uso de fuerza general contra los inducidos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Despejado. alerta. 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 Alerta del resguardo. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Despejado Voy Aviso Se autoriza el uso de fuerza legal Hay que subir escaleras Aviso Se autoriza el uso de fuerza Lalo que te estamos viendo Ya te tengo Vamos Alerta Se ha llamado La policía está de camino Ríndase por favor Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad al edificio De mantenimiento Cerrada Espera Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Sara Ayrin Wittaker Ha habido un fallo de seguridad Cloverdale está clausurado Repito Anular Código 2007659 Anular Protocolo de seguridad Alpha 761 Anulado Alerta Alerta Se cierra ya el pico Se ha llamado emergencia No habrán bloqueado la seguridad interna ¿Listo? Si Esta vez Voy yo primero Esta vez Vamos juntos ¿De dónde sales? Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Tira En el caso de edificio de mantenimiento En los carreros Que no escape nadie Ya veo Mierda Estoy herida Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Ya lo veo Alerta Alerta Se ha llamado La policía está de camino Ríndase Por favor Una vez más Sarairín Wittaker Código 2007659 Anular seguridad Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Jim Espera Pero será cabrón Bueno Como he dicho Ha cambiado mucho Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos A ver si es seguro Aviso Se autoriza el uso de fuerza Nada por aquí Alerta Alerta Se ha llamado Emergencias La policía está de camino Ríndase Por favor Despejado Igual Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Vale Es seguro Nos están esperando en el atrio Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal Probemos con esta Sarairín Wittaker Código 2007659 Anular seguridad Y la puta respuesta de voz Acceso denegado Sarairín Wittaker Su autorización ha sido revocada Alerta Alerta Hable con un administrador que le asista La policía está de camino Será cabrona Ríndase Por favor Oye Entrar por ahí habría sido una trampa mortal Están todos apuntando hacia la puerta Necesitamos un plan mejor Alerta Vale Vale hay un saliente Deberías poder subir desde esa unidad de aire Dirás que tú deberías poder subir desde esa unidad de aire Mira Quiero que subas ahí Que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba Entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Vale Sí Es un plan genial Pero tiene Tiene un problema ¿Cuál? La puerta sigue cerrada Alerta Alerta Se ha llamado en emergencias La policía está de camino Ríndase por favor Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Espera ¿Qué haces? Sí Estoy dentro Han bloqueado la seguridad Pero no los códigos de administrador Desde aquí puedo darte un código de acceso temporal Vale ¿Este es tu código listo? Se autoriza el uso de puerta legal contra los intrusos Tu nombre y código 5429009 ¿Lo tienes? 5429009 ¿Es así? Sí Vamos Alerta Alerta Se ha llamado emergencias La policía está de camino Ríndase por favor Me hace falta un poco de ayuda Vale Espera Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento ¿Listo? Sí ¿Ya está? Sí Espera que los distraiga y luego entra No te arriesgas Aviso Se autoriza el uso de fuerza Es lo único Vale Ve Alerta 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 Se ha llamado emergencias La policía está de camino No te arriesgas Sé que estás ahí Respóndeme Respóndeme Joder Soy Sara Buena que Código 5429009 Buenos días Díganos 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 Ha caído Ha caído Ha caído Se utiliza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Mierda Mierda Un muerto Venga No os lo permitáis Me estoy flanqueando Mueve Tendrán Su puta Alerta 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 Se ha llamado a emergencias La policía está de camino Coraza Idiota Vamos No se mueve Te ha morido Te hable fallado No Me flanqueo Alerta Alerta Alarma Díganos Cuatro Ha visto varios disparos Reservar la seguridad De la seguridad De la mantenimiento Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Se autoriza el uso de fuerza Por ese cabronazo Alerta Alerta Se ha llamado a emergencias La policía está de camino Hay bajas Cuídase por favor Alerta Alerta Alarma de nivel cuatro Ha habido varios disparos Personal de seguridad al edificio de mantenimiento No hay uno más Aviso Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza ¡Tras manos! ¡No dispares! ¡No! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba! ¡Joder! Vale Vale ¡Decidme lo que queréis! Vale Venga ¡Está limpio! Nos estábamos defendiendo Para abajo Todos los muertos de fuera Jim Esos a los que les volaste los sesos No sé de qué me hablan ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso No podíamos arriesgarnos Levanta Espera, espera, espera No puedo No me obligues Jim, voy a contar hasta tres No, 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 no ¿Uno? No lo entiendes ¿Dos? Oye, no lo hagas ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero Que sepas lo que haces Gracias Sí, sabemos lo que hacemos No tienes por qué hacerlo Déjame ir Lo siento No podemos arriesgarnos Venga Quiero largarme de aquí Todo era verdad No quería creerlo ¿De qué estás hablando? Dios, esto es culpa mía No entiendo ¿Cuál es? Debería haberme dado cuenta Al unirme a ellos O sea, solíamos Cultivar jengibre silvestre Y raíces de uva Y de repente cambió Todo lo sellaron Todo Me revocaron la autorización Dios, David No paraba de decirme No me arrepentía Que algo iba mal Vale, vale, vale ¿Quién es David? David Gorman Era un becario de investigación ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto Era una farmacéutica Y que todo eran cosas De alta tecnología Que había millones de dólares En juego Y que lo dejara estar Y no me hizo caso Hackeó el sistema Atravesó el cuarto Fuegos Me dijo Que había una especie De proyecto secreto O algo por el estilo No sé Quería Un proyecto secreto Me va a ir más despacio Quería ser el próximo Edward Snowden Verás, quería tirarte La manta con todo esto David Gorman Deja el imperio del mal Con el culo al aire Y salva el mundo Y todo ese rollo Y no me hizo caso Deacon Le dije que se estaba Volviendo paranoico Y debió Colarse aquí Y coger una muestra De lo que coño sea Que estuvieran Cocinando aquí Ahora, espera un ronito ¿Qué quieres decir? Hace algunos cabos Un poco después La noche que me apuñalaron Fui a la oficina De Cloverdale en Fairwell Iba buscando a Intentaba encontrar a David Pero ya se había ido Hace dos semanas Que no estaba Hubo una gran convención Sobre ecología En Portland Tuvo que ir A ver a un periodista Seguramente estaba infectado Y ni siquiera lo sabía Oh, Dios mío Y dos días Después Todos los de la convención Estaban infectados Y luego cogieron sus vuelos Y se volvieron a casa Y en una semana Habían muerto Dos mil millones Y medio de personas Esto no puede ser Culpa tuya Vamos, no podrías Haberlo parado ¿Cómo ibas a hacerlo? La investigación Mi investigación Formó parte de esto Y con yo Formé parte de esto Me Me usaron Oye, espera un momento ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas ¿Cómo las desactivó? Los relés están en un edificio Junto a los invernaderos ¿Por? Vale Es que hay mucha comida Y estaba pensando En llamar por radio A Busser Y avisarles a él Y a Ricky Y avisar el campamento De Los Lake ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro Vale Enseguida voy Vale Lo de electricidad Sí, tiene Que ser este Los cuerpos Arreglado Arreglado Arde, hijos de puta Arreglado 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 Me queda forzar esa puerta. Hecho. Así era, bien. Busser, soy Deacon, camión. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sarah, cerca de Iron Dute, el que estaba cerca de los Reeves, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues escucha, hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sarah? Sí, la he encontrado, Bussman, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Dick! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Los Lake? No, no, es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile, dile, que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Busser? 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 Los Lake, cambio. A ver, joder. Los Lake, adelante. Ricky, vale, bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. ¿Requí? Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas. ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí... Preguntadle a Busser, es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Adiós, Rick. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó, por supuesto, en el Paso Tilsen. Sí, capitán. Hay una instalación de investigación. Es lo que Sara... La Teniente Whittaker dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Viewt era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale que estamos de camino. El coronel... ¿Has hablado con él? ¿Con Buser? Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya, porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. Despejado. Despejado. ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo? ¿Sí? Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Ven aquí, ven. Ven. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Algún problema?